Nosotros queremos intervenir acá sobre todo para marcar la diferencia que existe entre nuestra visión de la economía desde el espectro de izquierda de la política venezolana y en general de las doctrinas económicas y la derecha que siempre se funda en una visión monetarista, una visión monetarista de acuerdo a lo cual la liquidez monetaria determina todo el desempeño de la economía y los bancos centrales deberían tener una independencia absoluta. Se puede demostrar estadísticamente que esa visión monetarista y ese acento fundamental en la independencia del Banco Central de Venezuela, como siempre lo hemos discutido, Banco Central de cualquier país, en este caso el Banco Central de nuestro país, se puede demostrar estadísticamente en el desempeño económico de nuestro país y de cualquier país del mundo, que cuando el Banco Central tiene independencia como lo sugiere el Fondo Monetario Internacional y como lo propone la fuerza de la oposición en Venezuela se pierde la perspectiva acerca de la importancia que tienen variables tan importantes como el empleo, como la equidad en la distribución del ingreso y equilibrios económicos en función del bienestar social. Por ejemplo, podemos observar como la crisis económica que hoy azota al planeta está muy relacionada con la independencia del Banco Central de cada uno de estos países. Nosotros podemos hacer críticas en relación al desempeño económico del país y podemos coincidir en elementos como las variables que deben ser publicadas y todavía no han sido publicadas. Ustedes me preguntan a mí al respecto y yo estaría de acuerdo con eso. publicar variables que nos sirvan de orientación a nosotros para tomar las decisiones. Pero ese no es el centro del debate. Ese no es el fondo de las diferencias que se plantean incluso ahora en el momento en cual nosotros tenemos que discutir, debatir y aprobar el presupuesto del Banco Central de Venezuela. Lo fundamental es el concepto. ¿Para qué sirve un Banco Central? ¿Cuál es la función del Banco Central? ¿Qué rol desempeña en el marco del Estado Nacional dirigiendo la economía? Nosotros vamos a aprobar el presupuesto del Banco Central de Venezuela porque pensamos que es necesario para que el Banco Central siga desarrollando cada una de sus funciones. Podríamos decir que el Banco Central debería publicar las cifras para que nos sirva a nosotros la orientación y eso no será un punto en el cual podamos nosotros decir que ha fracasado el Banco Central como institución esencial y primordial en el desarrollo de un país. En lo que sí nosotros vamos a insistir es que el Banco Central debe permanecer en estrechísima articulación con el resto de las instituciones del Estado que tienen algún tipo de responsabilidad en el manejo de nuestra economía. Y como lo ha dicho el Presidente Nicolás Maduro tenemos que ir a un proceso exhaustivo y muy crítico de revisión de nuestra política económica donde seguramente se tomarán decisiones para encauzar nuestra economía hacia el crecimiento con estabilidad económica y definitivamente vencer los impactos que han surgido por ejemplo de la manipulación cambiaria que han surgido por ejemplo del ataque a la moneda nacional que no es responsabilidad del Banco Central de Venezuela que han surgido de una especulación galopante de empresarios voraces que explotan al pueblo venezolano que por cierto no es una responsabilidad una directriz o una decisión que ha sido transmitida desde el Banco Central de Venezuela o desde el Ejecutivo Nacional. Nosotros vamos a aprobar este presupuesto y por supuesto vamos a hacer el mayor esfuerzo para seguir elevando la eficiencia y la contribución de instituciones tan importantes como el Banco Central de Venezuela para el relanzamiento de nuestra economía para la recuperación productiva del país y para la estabilidad de diferentes variables fundamentalmente la de los precios. Muchas gracias Camarada Presidente.